Lo que hoy en día refleja como una basílica común y corriente, la cual a simple vista pasa desapercibida. Pensar que el 98% de los turistas desconoce de esta increíble iglesia, y sin saber que en su interior se oculta uno de los tesoros más importantes de la época cristiana, y se trata nada menos que de las reliquias y los restos humanos de los reyes magos. Así que mi gente bonita, pónganse bien cómodos y acompáñenme a conocer este pedazo de historia muy poco conocido. Bienvenidos una vez más a una nueva aventura. Chao Tutti, hola a todos y bienvenidos sean una vez más a una nueva aventura mi gente bonita. Hoy vamos a ir a descubrir la reliquia de aquí de la iglesia de San Octorio, ya que según la leyenda se dice que en esta iglesia se encuentran las reliquias de los tres reyes magos y aparte también sus restos. Vamos a ver si realmente es verdad o mentira esta leyenda. Así que sin más preámbulo vamos a darle. Me agarró la noche gente, realmente me perdí, porque para llegar aquí es un poco complicado. Tuve que atravesar prácticamente la mitad de Milán, de la ciudad milanés, y para llegar hasta acá. Pero al final lo logré, porque no llega la metropolitana hasta aquí. Así que tuve que llegar, llegar hasta la catedral y de ahí dirigirme a pie hasta acá, alrededor de 20 minutos. Al estar aquí, en la plaza, a las afueras de la basílica, si observas bien, notarás dos cosas fuera de lo normal. Lo primero que notarás será la estatua del obispo San Octorio, con una espada en la cabeza. Y la segunda, que está en la cima de la iglesia. Ya que podrás notar que en la cima de la iglesia no se encuentra la clásica cruz, ya que en su lugar está la estrella, la cual da el significado a la historia del nacimiento del niño Jesús. Estrella misma, la cual guió a los reyes magos hasta el lugar. Y como lo notaron, mi gente bonita, empezamos la aventura, nada menos que desde aquí, desde la entrada al museo arqueológico, el cual te ofrece todo tipo de reliquias sobre la historia de esta basílica. Así que mi gente, póngase bien cómoda y comenzamos con este increíble recorrido. Y lo comenzamos viendo este enorme sarcófago romano, que data del siglo V. punto. Basta con un simple ticket de 9 euros, puedes gozar de ver esta hermosa reliquia, la cual te ofrece una exposición completa de pinturas que van desde el siglo X hasta el siglo XVIII, e incluso se encuentra una ópera de arte de Raffaello. y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Alrededor del año 344, año en el cual se dio la fundación de la Basílica. Según la tradición, San Oestorio recibió un regalo directamente del emperador Constantino I. Le concedió un obsequio al ser el primer obispo de la ciudad de Milán. Como regalo recibió un enorme sarcófago de piedra, el cual increíblemente contenía todas las reliquias de los reyes magos, al igual de sus restos. Y este increíble regalo procedía de la Basílica de Santa Sofía, la cual se encuentra en lo que una vez fue la ciudad de Constantinopla. Donde se dice que los restos fueron enterrados décadas antes, nada menos que por la emperatriz Santa Elena, la cual los había encontrado durante un peregrinaje en Tierra Santa. Hasta que al fin inició el gran viaje. Se dice que el obispo, para transportar el enorme sarcófago, tuvo que viajar por mar y tierra. Hasta que al final llegó a la ciudad de Milán, donde hoy en día se encuentra la Basílica de San Oestorio. La Basílica, la cual se encuentra muy cerca de las columnas de San Lorenzo. Donde cuenta la leyenda, se dice que la carreta se atascó y por más de muchos intentos no pudieron liberar la carreta. Fue aquí donde el obispo lo vio como una señal divina para construir la iglesia. Más increíble es que sin darse cuenta, el lugar era un antiguo cementerio romano. El cual también estaba repleto de cuerpos de los mártires que fueron de las persecuciones romanas en los años anteriores. Desde su construcción de la Basílica, el lugar se lo consagró como un lugar sagrado. Hasta el año de 1162, cuando a la ciudad llegó el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja. Emperador, el cual ordenó a sus tropas a saquear toda la ciudad. Y la Basílica no se salvó. La cual fue saqueada por completo. Y así, llevándose todas las reliquias de los reyes magos, con destino a la ciudad de Colonia. La cual era la capital de aquel entonces Sacro Imperio Romano Germánico. Se dice además, que se tuvo que esperar hasta el siglo XX, para poder recatar algunas de las reliquias. Ya que no se pudo recuperar por completo estas hermosas reliquias. Y esta es la triste razón, mi gente bonita, por la cual las reliquias no se encuentran al 100% en la iglesia. Solo algunas, pese a los esfuerzos de la iglesia para hacerse las devolver, se la ha negado el Estado Alemánico. Y ahora pasamos a lo que es un pesebre de papel, mi gente. Piensen que es uno de los pesebres más antiguos del mundo. Se dice que el inicio de la tradición del pesebre, lo inició nada menos que Francisco de Asisi, el santo, mi gente. Ya que su deseo era de celebrar la Navidad diferente. Se dice además que Francisco no creó la representación sagrada, sino más bien colocó los animales, el buey y el asno. Dice que nació de él la idea de colocarlos en el centro del pesebre. Un dato curioso, mi gente bonita. Se dice que tras la muerte del santo, esta idea se difundió rápidamente hasta nuestros días. Un segundo dato curioso, mi gente bonita. Se dice que el primer pesebre fue hecho en 1291, el cual fue mandado a ser nada menos que por el Papa Nicolás IV, que era extremadamente devoto de la Navidad. Más increíble que este pesebre aún se conserva y se encuentra nada menos que en la ciudad del Vaticano. Mientras que el que estamos observando es del año de 1600. El cual fue restaurado en el año de 2018. Ustedes pueden observarlo ahí, las figuras todas son hechas de papel de la época de 1600. Y bueno chicos, de esta manera llegamos a la parte final del video. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la siguiente aventura. Un abrazo fuerte. Adiós. Se despido como siempre, su humilde servidor, Chris Ball. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.